Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy clausuramos el curso básico sobre derechos humanos para personas no abogadas que ha sido organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el apoyo de la Fundación BOL. Clausurar este curso con la presencia del Dr. Raúl Zaffaroni es realmente un privilegio. Así que agradecemos mucho al Dr. Zaffaroni que hoy nos acompaña. Y una vez recuerdo que en un viaje a Perú le pregunté cómo quería que lo presentara y me dijo, solo de sí, argentino abogado. Pero yo voy a abusar un poquito y voy a compartir con ustedes brevemente la trayectoria del Dr. Zaffaroni. El Dr. Raúl Zaffaroni es tal vez el penalista más importante de la región. Tiene más de 25 obras en el tema de derecho penal. Y lo más importante es que le ha dado una visión humana al derecho penal y no reducir a este derecho como un dispositivo técnico. Además, es un docente nato. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires. Ahora es profesor emérito. Profesor en casi todas las universidades de América Latina, de Europa. Y le han dado 45 doctorados honoris causa como reconocimiento a su trayectoria académica. Además, el Dr. Zaffaroni se desarrolló en la judicatura de su país. Fue 20 años juez y también fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. También fue diputado constituyente. Fue director del ILANUD, que es el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, que tiene su sede en Costa Rica. Y actualmente es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Leyendo una entrevista que le acaban de hacer en Argentina, en Página 12, el Dr. Zaffaroni sobre la pandemia decía que hay que tener cuidado, que no se aprovechen del difícil equilibrio que hay entre el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad de las personas, para filtrar la legitimación de intereses sectoriales y mezquinos. Además, en esa entrevista, el Dr. Zaffaroni vuelve a mostrar lo que es él realmente un incansable pensador. Ahí decía que en época de la pandemia había terminado varios trabajos, ha grabado 37 horas de un curso de derecho penal que va a ser abierto para todas las personas, corrigió un libro que ya fue publicado en e-book y además participa en las audiencias de manera virtual con sus colegas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que, esta breve introducción del Dr. Zaffaroni, voy a dejarle la palabra que hoy va a compartir con nosotros y nosotras sobre el tema de administración de justicia y derechos humanos. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes, muchísimas gracias querida Lorena por la gentilísima presentación. Queridas amigas, amigos, bueno, supongo que no voy a insistir en cosas que en estos cursos, en estas horas, con toda seguridad les han explicado, es decir, que son los derechos humanos, los derechos humanos tal cual lo entendemos en este momento, son un fenómeno jurídico que emerge relativamente nuevo, es decir, no porque el contenido, el contenido se puede remontar mucho más atrás, pero los derechos humanos emergen en la posguerra, es decir, hasta entonces cada estado en función de su soberanía se suponía que hacía lo que quería con sus habitantes, con sus ciudadanos, recién hay algunos antecedentes, pero muy débiles, pero recién en la posguerra surge esta ciudadanía planetaria, por así decir, en que se entiende que todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, es una persona, y en consecuencia tiene algunos derechos que hay que respetárselos independientemente de nacionalidad, estatus, etnia, etc. A partir de ahí, esto surge con la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta Declaración Universal en un comienzo tiene un valor jurídico muy relativo, porque es una declaración, y una declaración en el plano del derecho internacional no pasa de ser una manifestación de buena voluntad. Pero después, con el correr de los años y con las peripecias que fue pasando, todo el mundo bipolar, la Guerra Fría, etc., se concreta de alguna manera en tratados multilaterales, tratados multilaterales de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, por un lado, y de derechos sociales, económicos y culturales, por el otro, que es el sistema político, digamos, de control de derechos humanos a nivel mundial. Independientemente de eso, se van desarrollando los sistemas regionales de derechos humanos, el sistema europeo primero de derechos humanos, a través de la Convención de Roma, de 1950, y luego el sistema interamericano de derechos humanos, que comen con la Corte Interamericana, etc., que comienza a funcionar hace unos 40 años. Pero bien, todo esto es normativismo, todo esto es deber ser. Lo que quería hoy referirme fundamentalmente es a una característica de todo el derecho. Desde el siglo XIX, un gran teórico del derecho, del normativismo, etc., que fue Rudolf von Yering, enuncia las teorías de la construcción jurídica, de la construcción dogmática, dice esto se construye más o menos en forma parecida al método químico, el jurista descompone los elementos de la ley, como si fueran elementos, como en la química, y después los compone en un sistema coherente, etc. Todo esto es especulación jurídica. Pero el mismo Rudolf von Yering, a poco andar, se da cuenta que esto no alcanza, y dice, bueno, el derecho es lucha. Y escriba un libro que se llama La lucha por el derecho, de Rekam von Reste. Y efectivamente, el derecho es lucha, y sí, los derechos humanos hoy los tenemos consagrados en el plano del deber ser, pero el deber ser es un ser que no es. Si algo debe ser, es porque no es. A nadie se le ocurre hacer una ley, una norma, que diga que algo que es debe ser. No, el corazón está a la izquierda, no hay una ley que diga que el corazón tiene que estar a la izquierda, las cosas se caen para abajo, son leyes. Son así. Y entonces no hay ningún deber ser que imponer. Pero cuando se habla de un deber ser, o se impone normativamente un deber ser, es porque hay un ser que no es. Entonces se aspira a que llegue a ser, como debe ser, pero no es. Ese es el gran problema de toda la filosofía jurídica, por otro lado, etc. La relación del deber ser con el ser, todo ese tipo de cosas. Lo cierto es que los derechos humanos son un deber ser, pero no son. Es decir, hay múltiples violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos, como les habrán explicado, los únicos sujetos que pueden violar derechos humanos son los Estados. Los individuos no, los individuos cometen delitos. Un genocida es un criminal, hay que penar, claro. Pero es un delincuente, no viola derechos humanos. Los sujetos de los derechos humanos son los Estados. Y efectivamente hay una cantidad de violaciones a derechos humanos. En los órganos jurisdiccionales, condenamos por algunas a los Estados, no en todas, por supuesto, pero les quería mostrar hoy una de las violaciones de derechos humanos que se produce en el mundo y sobre todo en nuestra región, muy particularmente, por efecto del ejercicio del poder punitivo. Es una. Es una que la conozco por mi especialidad, pero podríamos mencionar otras. Lo que quiero con esto es mostrarles lo que queda por luchar en materia de derechos humanos. Quiero aclararles que hoy día hay una ideología contraria a los derechos humanos que avanza por el mundo. Por supuesto que hay una ideología nazi, etc. El estalinismo, sí, también fueron, pero son del pasado. Hoy la ideología que se contrapone a los derechos humanos se da en llamar, se autoyama, se autoproclama, se autodenomina neoliberalismo. De liberalismo no tiene nada y de nuevo tampoco. Uno de sus apóstoles, Friedrich von Hayek, claramente lo dice, que en nacer nadie tiene ningún derecho. Es decir, exactamente está definiendo lo contrario del principio básico de los derechos humanos. Es decir, que por el hecho de nacer uno tiene algunos derechos. Cuando hablamos de ideología estamos hablando de un sistema de ideas. Hay ideologías o sistemas de ideas que nos permiten aproximarnos a la realidad, más o menos arañar la realidad. Uno siempre se acerca a la realidad con algunas ideas. En filosofía se dice si predominan las ideas el sistema es idealista, si predomina el objeto el sistema es realista. Todas estas son diferencias que tienen miles de años. Pero bueno, siempre nos tenemos que acercar con algunas ideas a la realidad. Y hay sistemas de ideas, ideologías, que permiten acercarse un poco a la realidad y hay otras que no. Hay otras que ocultan la realidad. que tapan la realidad, que deforman la realidad. Este no es el concepto, hay un concepto marxista de ideología que entiende que siempre la ideología encubre realidad. Yo no comparto esto. Yo creo que hay ideologías que nos permiten acercarnos, otras que no nos permiten acercarnos. Nos alejan, encubren. Hay algunas que son encubridoras, otras que son reveladoras. Esto depende de la crítica de la ideología, naturalmente. Y en el caso del autodenominado neoliberalismo, es una ideología encubridora. Es una ideología encubridora, pero ¿qué es lo que encubre? Es una ideología simplista reduccionista que se llama. Es decir, reduccionista llamamos cuando se quiere reducir cualquier cosa a un fenómeno y a partir de ahí explicarlo todo. Se puede reducir todo, tratar de explicar todo por la biología, por ejemplo, el biologismo, y eso nos lleva al racismo, nos lleva a toda la legitimación del neocolonialismo a través de eso. Esta es una ideología que trata, también reduccionista, que trata de reducir toda economía, el economicismo. Entonces, el principio básico es que cada uno de nosotros procede conforme a reglas de mercado, oferta y demanda. Es decir, estudiamos, trabajamos, nos casamos, nos divorciamos, tenemos hijos, o no tenemos hijos, conforme a ley de oferta y demanda. El homus economicus. Esto, naturalmente, es una deformación de toda antropología filosófica, de todo concepto, del humano. Pero bueno, entonces, se postula una total libertad de mercado, una libertad de mercado que uno dice, bueno, pero esto lleva al monopolio. Ah, bueno, sí, perfecto, que lo lleve, porque es normal que el mercado llegue al monopolio. Y después, desde el monopolio, bueno, porque se van a enriquecer los más ricos, y entonces después, en algún momento, van a tirar para abajo, y entonces va a venir la teoría del derrame, y todos vamos a ser felices en el mundo futuro. Toda ideología reduccionista nos promete un mundo futuro feliz siempre, ¿no? Pero ahora lo tenemos que aguantar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aguantar que se concentre la riqueza, ¿sí? Entonces tenemos un mundo donde hay un 1% de la humanidad que concentra un equivalente de riqueza que equivale a lo que necesita el 60% más pobre de la humanidad para sobrevivir o para irse muriendo con paciencia. Depende. Y nuestra región, América Latina, tiene la característica de tener los coeficientes de Gini más altos del mundo. El coeficiente de Gini es una medida que se usa, al menos convencional, toma varios índices, pero fundamentalmente el que más gana y el que menos gana. Pero no, hay otros índices, es bastante más complejo. Pero de cualquier manera es la medida que se usa para cuantificar el reparto de la riqueza en una sociedad. Y nosotros tenemos los coeficientes de Gini más altos. Es decir, somos las sociedades más desiguales en cuanto al reparto de riqueza del planeta. Somos más desiguales que África. África es más pobre, pero es menos desigual que nosotros. Nosotros tenemos sociedades sumamente estratificadas, sumamente con una distribución de riqueza muy inequitativa. Naturalmente estamos viviendo una emergencia. Y la emergencia va a pasar, por supuesto, pasaremos a un post-pandemia en algún momento. Pero, como siempre, como siempre, el poder en nuestras sociedades va a tratar de sacarse de encima todas las consecuencias de la pandemia. Y va a tratar de desviarla siempre hacia chivos expiatorios. Chivos expiatorios que son los de siempre, por otra parte. Nuestra región está en el último tiempo siendo víctima de esta ideología, pero esta ideología que implica la meritocracia, implica que estoy donde estoy por mi esfuerzo y listo, no pertenezco a nadie, ni le debo nada a nadie, me hice a mí mismo, como si viviera aislado, Robinson Crusoe, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué es? Porque, si le decía una ideología que encubre algo, ¿qué es lo que encubre? Es una máscara que trata de hacer racional algo, ¿qué es lo que encubre? Bueno, en realidad encubre algo que es una pulsión totalitaria que hay en el mundo, por eso que es contraria a los derechos humanos y por eso que estamos en un momento que no es bueno para los derechos humanos, en un momento de regresión en el mundo de los derechos humanos. Esto no lo digo yo, lo dijo el año pasado el secretario general de Naciones Unidas aquí en Costa Rica, efectivamente, estamos viendo lamentablemente un momento de seria regresión para los derechos humanos y un momento difícil incluso para el futuro de la humanidad. En rigor de verdad, lo que encubre es una pulsión totalitaria que es resultado fundamentalmente de un cambio que ha sufrido el sistema capitalista hace 30, 40 años más o menos. Los cambios no se producen de golpe, podría decir que de hace 40 y tantos, 50 años a este momento. Es decir, de un sistema capitalista de producción en el que había empresarios pero había una economía de producción, podía darse una dialéctica de explotador explotado, etcétera, pero bueno, en el medio interfería el Estado más o menos, tiramos un poco para el lado del trabajo, tiramos un poco para el lado del capital, etcétera. Esto se acabó. La economía de producción ha sido sometida al aparato financiero. Es decir, siempre el capitalismo requirió un aparato financiero, por supuesto, pero siempre estaba al servicio de la economía de producción, la economía de productos. Ahora, ese aparato financiero se hipertrofió, se agigantó de tal forma que se comió, subordinó a la economía de producción. Y tenemos un fenómeno de financiarización de la economía, tremenda financiarización de la economía. Y eso lleva a concentrar poder, enormes masas de dinero en corporaciones transnacionales que en el hemisferio norte le ponen sitio a los políticos del hemisferio norte. Prácticamente los reducen a ser lobistas de las corporaciones transnacionales. Y eso repercute sobre nosotros, repercute sobre nuestra región. Nuestra región lleva 500 años de lucha anticolonial. Hemos luchado contra el colonialismo originario, después vino neocolonialismo que se valió de nuestras oligarquías vernáculas, surgidas de la lucha entre modelos económicos coloniales y postcoloniales, conservadores y liberales, etc. No sé qué llamar en cada país. Al final quedaron algunas oligarquías y esas oligarquías en consonancia con las potencias neocoloniales determinaron el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna argentina, la república bella brasileña, el patriciado peruano, etc. Luego vinieron algunos gobiernos populares que medio desarmaron el poder de esas oligarquías y después vino un segundo momento de neocolonialismo que alienaron a las oficialidades de nuestras fuerzas armadas y generaron con la ideología esa de la seguridad nacional, de guerra permanente, etc., que es una especie de trotskismo al revés generaron nuestras dictaduras genocidas de seguridad nacional y un día eso se terminó y ahora viene una etapa que es la ejercida por este poder financiero transnacional que se enmascara en esta ideología llamada autodenominada neoliberal que ejerce un tardo colonialismo sobre nosotros a través de algunos de unos monopolios mediáticos que asumen en muchos de nuestros países la función de casi de partido político único y llevan adelante las campañas electorales de los candidatos avirreyes de este poder transnacional esos son monopolios mediáticos pueden ir recorriendo la región y los van viendo Regi Globo en el Brasil Clarín en la Argentina en fin son forman parte de la son corporaciones mediáticas monopólicas o oligopólicas que crean realidad única en nuestros países y de esa manera manipulan opinión pública de esa forma bueno naturalmente nuestros pasada la pandemia los agentes locales que tengamos de este poder financiero transnacional van a tratar de sacarse la responsabilidad encima y se la van a tratar las consecuencias negativas de la pandemia se la van a tratar de adosar a los chivos expiatorios de siempre y quienes son los chivos expiatorios de siempre es como les adosan esto es la delincuencia la delincuencia la delincuencia pero que se entiende por delincuencia vamos a pensar un poco la cosa porque esto casi todos nuestros países prácticamente todos estos monopolios mediáticos siempre todo el mal el mal lo causan los delincuentes y entonces eso habilita ejercicio de poder punitivo hay que hacer la guerra guerra al delito la guerra una imagen bélica bueno cuál es el resultado de esto es decir esa imagen y todo eso que es lo que va produciendo que produce si ustedes leen libro de derecho penal y todas esas cosas van a decir bueno hay que penar porque hay que resocializar porque hay que disuadir yo les repartí ayer unos papeles donde vamos a ver si esto es así o no es así y miremos miremos lo que nos queda por por pelear en materia de derechos humanos los números las estadísticas me indican en todo el continente todo el continente que nuestra población penal nuestras poblaciones penales en líneas generales tienen un 10% 15% de particularios homicidas violadores no llega el resto estos son presos por delitos contra la propiedad y la estadística de sentencias nos muestra que la inmensa mayoría de las condenas es por delitos contra la propiedad hay alguna minoría de reparto de minorista de tóxicos prohibidos no los administradores de ningún cártel sino despachante minorista distribución en nuestras clases medias etc pero es una minoría salvo en mujeres que normalmente las mujeres las mujeres institucionalizadas o encarceladas son muy pocas en relación a los hombres y ahí si el porcentaje aumenta un poco las famosas mulas pero la masa la gran masa prisionizada de nuestra región es por delitos contra la propiedad y la gran la inmensa mayoría de las sentencias condenatorias también cuando vemos quienes son los los que están presos por delitos contra la propiedad quiero aclararles que la mitad más o menos ni siquiera están condenados la pena más común que se reparte en toda nuestra región es la prisión preventiva es decir lo procesan alguien lo meten preso después de algunos años le dictan la sentencia hay algún porcentaje que lo tienen que absolver bueno le dan la mano mala suerte en realidad mirando como opera el poder punitivo en nuestra región y mirando observando los países donde mayor índice de prisionización hay e incluso el poder punitivo funciona con un mayor con una mayor violencia letal es decir donde tenemos más muertos por violencia policial es cierto que esto quiera cumplir alguna función preventiva cuando lo observamos más de cerca más próximamente nos vamos dando cuenta de un fenómeno muy raro muy raro el fenómeno raro es que hay una especie de condicionamiento en que este ejercicio de poder punitivo reproduce delincuencia raro y la reproduce cuidadosa y meticulosamente se empieza con que al chico se le niega escolaridad o se lo expulsa de la escuela por el indisciplinar etcétera se le empuja algún pequeño hurto eso pasa al reformatorio cárcel de chicos y después termina en unos campos de concentración porque nuestras cárceles se han convertido en campos de concentración por la superpoblación etcétera donde al contrario de aquello de que uno se lo condiciona se lo resocializa se le hace cambiar la subjetividad se le convence que de adolescente pobre tiene que pasar a ladrón asume se le hace asumir la condición esa y después se lo suelta se lo suelta con un certificado de incapacidad laboral porque cualquier antecedente penal el que sale de la cárcel no va a contratar nadie se lo suelta entrenado entonces ¿qué guerra contra el delito hay? no hay guerra no hay ninguna guerra donde donde alguien le prepara y le entrenen los soldados al enemigo esto es insólito y es demasiado evidente que esto pasa demasiado claro demasiado evidente y es demasiado evidente que tiene resultados sociales absolutamente contraproducentes en algunos países aumenta el índice de homicidios se le corrompe la policía se le autonomiza la policía pierde eficacia preventiva la policía se le generan manifestaciones más o menos organizaditas de delincuencia es decir surgen grupos de autodefensa milicias parapoliciales etcétera pero todo esto no es posible que el poder no lo vea que no se dé cuenta es obviamente que se está dando cuenta de que está reproduciendo violencia entonces la pregunta es un poco bueno el poder nunca hace nada por nada si hace esto lo hace por algo y si efectivamente efectivamente cuando nos ponemos a mirar un poco bueno a ver si reproduce violencia si reproduce delincuencia la debe reproducir porque le sirve para algo cuando queremos en una sociedad en cualquier sociedad saber qué función desempeña algún estamento o algún o algo entonces nos imaginamos qué pasaría si ese estamento no existe ¿no? por ejemplo si no existieran los médicos seguro nos vamos a morir un rato antes si si no existieran los semáforos en las esquinas bueno se produciría un desastre de tránsito bueno y si y si no existieran si no existieran los delincuentes contra la propiedad ¿qué pasaría? bueno sería inútil todas las las inmensas inversiones en seguridad quebrarían todas las empresas de seguridad etcétera ¿no? claro pero pero además hay algo que sería más importante no tendríamos necesidad de tener el dinero en los bancos pagaríamos todo en efectivo iríamos con dinero en la calle se nos cae un billete y un chico nos dice no señor se le cayó 5 mil dólares tome caramba este quiebran todos los bancos quiebran todos los bancos por una sencilla razón de los billetes que nosotros llevamos al banco en el banco no hay más que un 8% que es el llamado encaje el resto son números porque lo dan en crédito el dinero del crédito vuelve al banco lo vuelven a dar en crédito vuelve al banco quiebran todos los bancos quiebra el sistema bancario bien pero eso es en todo el mundo eso no explica el gran encarcelamiento que tenemos en la región no no es una función que podríamos decir que es estructural digamos ¿no? pero pero bueno algunas otras funciones tienen que cumplir en la región algunas funciones específicas algunas funciones más fijémonos que quienes son los criminalizados quienes están presos son pobres sí sí pero son excluidos digamos porque esta sociedad esta esta cosa de 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 la economía financiera nos quiere crear sociedades 30-70 es decir excluidos incluidos 30% incluidos 70% excluidos esto pertenece al 70% de excluidos pero no son cualquier excluido no son excluidos con características que cuando uno analiza cómo está integrada la población penal surge claramente primero dan muy claramente en el estereotipo externo es decir cada una de nuestras sociedades tiene un estereotipo de delincuente normalmente son adolescentes de barrio precario jóvenes de barrio precario llámese Villa Miseria Favela pueblo joven etcétera están muy en estereotipo segundo son socialmente muy débiles es decir sin profesión analfabetos sin entrenamiento laboral y tercero son subjetivamente muy frágiles es decir para que se le pueda cambiar la subjetividad y hacerlo pasar de yo robe a yo soy ladrón es alguien que tiene que tener una subjet un un quien soy muy débil es decir débiles socialmente y frágiles subjetivamente de lo contrario no el proceso de entrenamiento este no puede fallar y efectivamente si ese es lo que predomina y esto no da poder a nadie discriminan maltratar a los tipos que son más débiles o más socialmente más débiles subjetivamente más frágiles no empodera a nadie no previene nada por supuesto si reproducen hasta previendo entonces ¿qué función cumple? primera función que vemos es que cuando lo sueltan en la puerta de la cárcel le dicen vayan a robar muchachos directamente un condicionamiento para la reincidencia y estos salen y roban claro el poder punitivo no es solo selectivo en quien criminaliza es también selectivo en quien victimiza cuanto más pobre se es en una sociedad más riesgo de victimización se corre y viceversa es decir estos salen y roban ¿sí? y a quienes roban a sus vecinos en el barrio a otros excluidos u otros que están más o menos por ahí esto esto genera algo que es funcional que genera que los propios excluidos empiecen a pedir y a reclamar más policía más seguridad más ejercicio de poder punitivo etcétera ¿por qué? porque son los más victimizados el control social hoy no se hace rodeando los barrios carenciados con tanque de guerra tanque de guerra tampoco con los cosacos del zar ya no hay más cosacos ni zar ni nada por el estilo no se hace así y esto cumple una segunda función segunda función segunda función que es la de debilitar el sentimiento de comunidad mientras la gente se está matando se están robando entre ellos no dialogan claro y al no dialogar y al aumentar las contradicciones se debilita el sentimiento de comunidad sentimiento de comunidad que es indispensable para tomar conciencia de la situación para discutir reclamos para organizarse para reclamar organizadamente se neutraliza eso segunda función importante importantísima función tercera función la letalidad de vez en cuando algún muertito se lo muestra por televisión etcétera cuál es la la función que cumple esto algún muertito que puede ser en enfrentamientos reales o en ejecuciones sin proceso o falso positivo etcétera cuál es la función de esto la imagen de guerra que transmiten los partidos únicos mediáticos si hay una guerra tiene que haber muerto claro una guerra sin muerto no existe entonces de vez en cuando mostrar un cadáver es importante porque confirma la imagen de guerra es el enemigo muerto que estoy mostrando esta es otra de las funciones y otra otra de las funciones es muy interesante y hay que tener mucho cuidado con esta es mostrar a unos cuantos de estos sobre todo los que dan más en el estereotipo mostrarlos televisivamente mostrar la imagen e inventar a través de estos medios monopólicos una casta una casta que se inventa no existe se inventa se inventa una casta de parias parias una casta de tipos feos delincuentes asesinos concupiscentes sucios estéticamente horripilantes lombrosianos ¿y para qué se inventa esta casta que no existe? se inventa para que todos los demás la rechacen y por ende se puedan considerar superiores y pongan distancia para producir un distanciamiento radical de esta casta y los mismos medios que dan la forma de patentizar de sentirse seguro de que uno está lejos de esa casta ¿cómo? imitando ideas actitudes costumbres modas de las clases hegemónicas y ahí se produce un fenómeno de caricaturización de las clases hegemónicas y esto esto tiene un efecto electoralista muy importante muy muy importante hay que distanciarse radicalmente diferenciarse para sentirse superior y distinto de esa casta de esa casta de sucios y feos pobres miserables concupiscentes y criminales cuya defensa asumen líderes políticos corruptos a los que se decapita también a través de estos medios de comunicación monopólicos mediante todo el procedimiento de law fair es decir combinaciones de policías agentes espías sectores del poder judicial etcétera para condenar líderes condenar opositores esa es otra de las funciones que explica que muchos de nuestros países los discriminados voten por los candidatos discriminadores yo no tengo nada que ver con aquello miren como estoy con este y al mismo tiempo al mismo tiempo ese grupo esa casta sirve para desviar sobre ella toda la responsabilidad en la época en la época de la peste bubónica en Europa siglo XIV más o menos que se murió tercera parte de la población europea y quién eran los responsables eran los judíos los judíos estaban repartiendo peste este bueno hoy no son los judíos pero bueno es la casta esa y siempre hay que hay que derivar la responsabilidad en otro porque porque de lo contrario cae sobre sobre el poder hegemónico de la sociedad el poder hegemónico de la saca esta es la esta es la función que cumple el ejercicio del poder punitivo en nuestra región mayoritariamente mayoritariamente bueno no nos confundamos esto con otras cosas porque hay muchas explicaciones frente a esto que cuál es cuál es la causa entonces de la delincuencia la causa de la delincuencia entonces este poder transnacional corporativo sí yo diría que hay que distinguir entre delincuencia y criminalidad porque este este hay que distinguir una criminalidad altísimamente organizada muy fuerte y una delincuencia desorganizada la delincuencia desorganizada es esta que va a dar a nuestras prisiones naturalmente la criminalidad altamente organizada que es y me atrevo a decir que la criminalidad altamente organizada es la de las corporaciones transnacionales sus crímenes son masivos por regla general masivos estafas como la del 2008 administraciones fraudulentas endeudamientos astronómicos de nuestros países que es el modo que hoy se usa para para ejercer este tardo colonialismo nos endeudan astronómicamente nos comprometen BBI por años extorsiones los holdouts son extorsiones macro extorsiones encubrimientos impresionantes toda la red de refugios fiscales algunos los llaman paraísos porque se confunden heaven con heaven pero bueno son refugios fiscales encubrimiento por receptación reciclaje ecocidios destrucción de equilibrios medioambientales cohechos coimas corrupción capacidad de corrupción es inmensa evasión de capitales es decir salida de capitales permiten la salida irrestricta de divisas lo que entra por esos créditos por esos macro créditos sale de nuevo competencia desleal monopolización los monopolios son competencia desleal evasión impositiva que va a dar a los refugios fiscales estos explotación de trabajo esclavo a distancia tercerizan trabajo a distancia en los países pobres es explotación de trabajo esclavo desapoderamiento de recursos naturales a través de guerras inventadas o de golpes de estado como el caso de bolivia persecución política por el lofer lo estamos viendo en varios países de nuestra región y ya que estamos también algunos homicidios alevosos miren cómo dejan morir gente en el mediterráneo omisiones de socorro o abandono de personas masivos bueno todo esto es la criminalidad pero para que esta criminalidad funcione se necesita que en nuestros países haya delincuencia por eso se la reproduce claro cuando uno ve esto hay reacciones de distinta naturaleza hay que tener bastante cuidado porque primero se tienden trampas la primera trampa que se tiende cuando uno ve un fenómeno de poder es tratar de dividirnos este fenómeno de poder es discriminatorio por regla general entonces el poder siempre discrimina en bloque bloque masivamente pero trata de que los discriminados se dividan entonces mi discriminación es más grave que la tuya aparte cada uno empieza a ver a través de la lente de su discriminación propia todo el mundo y todos los problemas del poder esa es una de las pero después hay otras hay otras hay otras trampas que consisten muchas veces en aprovechar aprovechar antiguos prejuicios de críticas lineales no puedo decir bueno uno empieza a interpretar esto es una guerra de clases no cuidado que no hay guerra no hay guerra esto es desde una posición supuestamente progresista confirmar lo que dicen el invento de los medios masivos de comunicación da vuelta pero en definitiva es lo mismo y peor todavía lleva a considerar que los criminalizados son héroes que luchan por su clase social etcétera y que son fuertes son los soldados de la clase mentira son los más débiles los más débiles hay que tener cuidado con estas trampas estas trampas que se generan lo otro al ver cómo funciona o esta descripción también hay otra trampa que es empezar a considerar que son que los criminalizados son traidores a su clase se invierte el valor no hay guerra no hay guerra no hay enemigos no hay traidores no 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 traidores son los más infelices con un entrenamiento rudimentario cómo se los selecciona porque sólo saben hacer cosas groseras son fácilmente detectables y son los más vulnerables todas estas son trampas de la a la que nos puede llevar viejos prejuicios así mega prejuicios de otros tiempos tengamos cuidado tengamos cuidado pero también puede pasar otra cosa otra cosa que es cuando en este panorama también puede suceder que uno vea este enorme poder de gran poder y entonces incurra en una especie de impotencia bueno miren realmente frente a semejante poder no puede hacer nada la historia la historia nos demuestra que el poder nunca es macizo siempre tiene rajaguras siempre tiene filtraciones además puede haber una impotencia por omnipotencia aunque parezca contradictorio es decir no bueno esto es tan grave que lo único que se puede hacer es desarmar todo esto tengo que tirar todo por la ventana la ventana también la revolución total y mientras hago esto ¿qué? no, mientras hago esto no puedo hacer nada ah me paso de revoluciones no puedo hacer nada tampoco la historia verifica esto la historia nos muestra que nunca nunca las cosas se dan en la historia a todo o nada por otra parte una advertencia que es clara la criminalidad la criminalidad condiciona y genera algunos fenómenos pero en la sociedad los fenómenos son pluricausales no hay una linealidad causal casi todos los fenómenos responden a un conjunto de factores y en la mayoría de los casos es cierto sí la criminalidad puede generar algunos pero otros serán están y lo que sí puede hacer ese poder criminal cuando le resulta funcional empujarlo o dejarlo andar cuando le resulta disfuncional tratar de pararlo pero no creamos que lo genera no genera todo ese poder puede usar parte de fenómenos que se están dando pero no es tan omnipotente como para generar todo eso esta es una regla que tenemos que pensar siempre porque si pensamos que todo esto depende de un poder omnipotente bueno primero nos estamos engañando una conspiración segundo tenemos que suponer que hay alguien con una computadora programando todo lo cual no es cierto si fuera así por otra parte sería muy fácil vamos le damos un garrotazo al de la computadora le rompemos la computadora y se terminó el problema eso no se resuelve de esta manera no es así no eso no existe es un conjunto entonces frente a ese conjunto de factores no tenemos no tenemos por qué deprimirnos ni sentirnos omnipotentes tenemos que pelear y le devuelvo a lo que le decía al comienzo el derecho es lucha el derecho es lucha y hay que pelear por reconstruir la el sentimiento de comunidad por fomentar la organización por fomentar la con la la concientización por luchar por los derechos humanos en una en una palabra en cada ámbito frente a cada frente los la criminalidad no es omnipotente otros me dicen bueno no pero cuidado porque esta esta visión entonces es insólita como estamos manejados por el crimen insólita 500 años llevamos sufriendo crímenes o acaso acaso la colonización originaria no fue un genocidio acaso el transporte masivo de esclavos no fue un genocidio o no fueron crímenes contra la humanidad acaso el neocolonialismo no practicó sus guerras neocoloniales la barbaridad que hicieron en África siempre la seguridad nacional no mató gente es una criminalidad siempre el macropoder fue criminal y siempre llevamos cinco siglos luchando contra criminalidades distintas naturalmente alguna modalidad esta es una modalidad un poco más tecnológica como corresponde a la revolución tecnológica pero es esto de insólito no tiene nada el poder colonial siempre fue poder criminal sin lugar a dudas distintas criminalidades entonces esto de insólito no tiene nada pero todas ellas han tenido filtraciones no son omnipotentes y la prueba está que no son omnipotentes porque yo les puedo contar todo esto y ustedes pueden estarme escuchando todo esto y si fueran omnipotentes no lo podríamos hacer bueno muchísimas gracias muchísimas gracias al doctor zaffaroni creo que nos dejó bastante motivados para pensar esto no es una cuestión sencilla pero creo que que tiene toda la razón pero también hay una luz de esperanza el seguir trabajando como decía no es un un poder omnipotente pero donde también hay varios actores verdad que están incluidos como hacía mención los transnacionales nuestras autoridades que son débiles y muchas veces corruptas los organismos financieros etc algo que que nos preocupa en el movimiento de derechos humanos y ya que tú hacías mención de las personas privadas de libertad y tal vez si pudiéramos reflexionar brevemente y después pedirle a los participantes si tienen alguna consulta que nos la pongan en el chat es sobre el tema de las personas que actualmente privadas de libertad en medio de esta pandemia como tú decías la mayoría están por prisión preventiva pero estamos en condiciones en América Latina de un hacinamiento extremo infraestructuras que están en ruina condiciones sanitarias y de salud totalmente lamentables y las personas más abandonadas por la sociedad son las personas privadas de libertad porque como bien has dicho nos han enseñado son los malos de la película porque ahora en estos momentos vamos a ser buenos con ellos bueno que hacemos ante esta crisis que se está dando en América Latina que ha habido ya revueltas en cárceles ha habido muertes por COVID y por por los enfrentamientos también los años pasan y yo no sé si esto en el futuro yo no voy a estar pero no sé si esto no va a dar lugar en el futuro a nuevos procesamientos y a nuevas condenas por delitos contra la humanidad tenemos en América Latina un problema pre-pandemia que no no es es la superpoblación carcelaria tenemos algunos países que tienen un 300% de concentración en población penal es decir donde cabe un preso hay tres cuidado esto no uno puede entender que esto es solamente bueno una cuestión de comodidad de espacio no 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 normalmente la superpoblación carcelaria cuando pasa determinado determinado número determinada tolerancia que es un 120% más los estándares de Naciones Unidas están por ahí cuando sobrepasa eso y llega al 200 200 algo 300 bueno el número de de guardia cárceles no aumenta con el número de presos en la misma proporción que el número de presos entonces en algún momento lo que se produce es que el orden interno de las prisiones convertidas ya en campos de concentración directamente pasa a ser controlado por alguna mafia interna algún grupo interno a veces se pelean y se matan entre ellos por el control ese pero bueno pero son los famosos motines etcétera muchas veces lo cierto es que normalmente algún grupo que pertenece a alguna criminalidad un poco más organizada una delincuencia un poco más organizada es el que toma el control de la cárcel y somete al resto a condiciones de explotación de de servilismo incluso hasta de servilismo sexual los jóvenes etcétera es decir la cárcel se vuelve una tortura por lo menos sin lugar a dudas un trato cruel inhumano y degradante esto lo teníamos ya en el prepandemia en la pandemia ¿qué sucede? la pandemia afecta bueno el contagio es 6, 7, 8 veces más rápido en instituciones totales se llaman instituciones totales desde la definición de Goffman las instituciones donde la persona donde todo lo que realizamos en distintos lugares en la vida libre trabajamos en un lugar nos divertimos nosotros tenemos la familia nuestra etcétera lo tenemos que hacer dentro de la propia institución de modo que instituciones totales son manicomios instituciones totales son asilos instituciones totales son reformatorios o cárceles de menores instituciones totales son hogares de ancianos que es donde cuando la pandemia llega a Europa es donde se produce el mayor número de muertos enorme mortalidad de tercera edad de Europa de Italia por ejemplo se produjo en hogares de la tercera edad justamente porque ahí se transmite mucho más rápido en la cárcel también la cárcel sucede lo mismo de modo que lo que habría que hacer en la medida que habría que tomar sería momentáneamente y durante la emergencia mandar arresto domiciliario prisión domiciliaria y bajar la concentración esto no se ha hecho no se hace muy poco ha bajado la población en algunos países en otros esta manipulación mediática nos ponen presos a toda la población entonces sueltan a los presos etcétera cosas por el estilo hay toda una hay todo un movimiento en muchos de nuestros países en contra de la cuarentena misma aquí en mi país quema quema mascarillas en el obelisco una serie de locos pero cantidades una cantidad de locos pese a que estamos teniendo unos 500 muertos por día pero bueno no importa es decir esta esta manipulación mediática bueno lo que hacen nuestras autoridades yo no sé si en el no tenemos una una información acabada de lo que pasa en cada país con en las prisiones en algunos sí hemos tenido protestas motines reclamos en otros se está salvando la situación como se puede este pero vuelvo a decirles cuidado estos abandonos de persona masivo yo no sé si un día esto no va a ser motivo de juicios como lo que desde hace años estamos haciendo los genocidos en mi país evidentemente sí es un crimen de abandono masivo de personas eso está claro bien a las condiciones pre pandemia que eran condiciones de tratos crueles inhumanos y degradantes y no de tortura suma ahora la amenaza de muerte por ruleta rusa lo que está pasando en muchos países no lo sabemos exactamente pero bueno muchas gracias y tal vez una pregunta de uno de nuestros participantes dice que si podrías profundizar sobre el neoliberalismo como una ideología que encubre el respeto de los derechos por la garantía de los derechos sí efectivamente el neoliberalismo se caracteriza por sostener la más absoluta libertad de mercado es decir la libertad de circulación de capitales no de personas este es decir si fuera pareja la circulación de personas y de capitales bueno me podría desplazar al país donde me paguen mejor salario inmediatamente no eso no pasa lo que se desplazan son capitales pero que son los capitales ese es el dinero porque bueno las corporaciones son grandes masas de dinero grandes complejos de dinero pero que es el dinero hoy el dinero el dinero son papeles porque desde que Nixon acabó con el patrón oro la circunstancia de que nosotros le asignemos valor a unos papeles verdes es porque todos confiamos en los papeles verdes y doy papeles verdes a un señor y me da lo que quiero comprar con los papeles verdes bueno es esa pero no existen los papeles verdes como les decía hace un rato los papeles verdes los llevamos al banco el banco los presta el dinero que prestó vuelve al banco el banco lo vuelve a prestar el dinero que prestó vuelve al banco el banco lo vuelve a prestar y así sucesivamente y lo que queda en el banco es porque hay una regulación estatal que le dice bueno usted tenga por lo menos un 7 o 8% de esos billetes bueno es eso lo que queda en el banco y ya me encaje el resto son números da la impresión de que todo esto es una bola un globo que alguien puede pinchar en cualquier momento pero bueno a través de esos números si se controla se controla todos y esto esto ha llegado a su máxima expresión cuando los clásicos del neoliberalismo de este neoliberalismo Milton Friedman por ejemplo fue el asesor de Pinochet ¿por qué? porque si no cuidado lo importante es la libertad de mercado no la libertad de las personas prefiero tener una dictadura que garantice la libertad de mercado porque es la esencia de la libertad si no hay libertad de mercado no hay libertad para las personas bueno y si se pierde la libertad para las personas mala suerte lo que importa es la libertad de mercado la libertad de mercado ¿qué significa en este sentido? es la libertad de cometer los crímenes que cometen la gran criminalidad que ejercen ¿no? entonces ideológicamente les vuelvo a repetir lean a Friedrich von Hayek que en conjunto con Milton Friedman y toda esa gente Hayek lo dice claramente toda intervención del Estado es totalitaria toda intervención toda planificación económica es totalitaria toda limitación a la salida de capitales o divisas es totalitaria todo proteccionismo es totalitario cuidado no 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 entonces uno dice bueno pensemos que cuando cuando Stalin prometía que hay que aguantarse la dictadura del proletariado después va a venir el paraíso comunista o cuando Hitler decía que bueno que había que aguantarse todo eso porque después había que reconstruir la sociedad la raza aria superior donde todos se van a hacer por lo menos lo de raza aria para hacerlo bien que se yo paraíso futuro bueno ahora también aguantemos esto porque entonces la concentración de riqueza va a producir el derrame para abajo paraíso futuro lo mismo es exactamente lo mismo en otro momento con otra estructura de poder otra estructura de poder planetario y lo de Hayek es claro por el hecho de nacer nadie tiene derecho a nada dejemos y Hayek lo dice claramente dejemos los países subdesarrollados que por pretender ejercer un proteccionismo de su economía continúan siendo desarrollados ya nos ocupamos bastante de ellos ahora que se mueran lo dice fomentemos la meritocracia si yo soy lo que soy es porque me hice así no le digo nada a nadie no vivo en una sociedad no soy beneficiario de la enseñanza gratuita no todo eso no me importa soy por mi mérito por mi esfuerzo y fomentemos la meritocracia desarmemos toda idea de solidaridad los pobres son pobres porque no quieren trabajar no vamos a dar una pensión a la maternidad no para qué van a dar una pensión a la maternidad si entonces las mujeres se van a embarazar para tener la pensión eso eso es lo que va dando vuelta por el mundo gracias y finalmente me preguntan qué podemos hacer para contrarrestar este rumbo hacia el neoliberalismo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en nuestra Latinoamérica luchar como siempre los pueblos no se quedan quietos pasamos otros colonialismos y bueno hubo lucha anticolonial tenemos 500 años de experiencia de luchas y de resistencia anticoloniales ya les dije reforzar los sentimientos de comunidad creo que después de esto en algún momento va a salir un nuevo modelo de estado así como de la crisis del 30 salió Roosevelt con el New Deal y el Welfare State el Estado de Bienestar etcétera y bueno saldrá un nuevo modelo de estado en que de las tres patas libertad igualdad fraternidad habrá que poner el acento en la tercera en la fraternidad un Estado más fraterno pensar un modelo de Estado más fraterno seguramente los pueblos no se quedan quietos nunca puede que en algún momento se desorienten si es posible la manipulación mediática es fuerte pero bueno también está el boca a boca también está la la concientización la lucha en todos los frentes el derecho es lucha bueno entonces queremos darle las gracias en nombre de su corte interamericana que es la que organiza esta actividad de la fundación BOL de parte también de las personas que activamente participaron durante todas estas semanas en este curso darle las gracias al doctor Zaffaroni por este cierre brillante que nos ha dado y a las más de mil personas que nos han seguido en las redes así que muchísimas gracias a todos y todas muchísimas gracias especialmente al doctor Zaffaroni por esta brillante participación muchísimas gracias a todos muchas gracias gracias Raúl chao Lorena hasta cualquier momento chao nos vemos gracias gracias a todos